Hablamos a esta hora de Francia y la detención de un joven de tan solo 14 años, quien fue por supuesto detenido por haber planificado un atentado en contra de Francia con 14 años. Ya 41 proyectos habían sido desbaratados por parte de la policía. El ministro francés del interior, Gérald Darmanin, consideró muy seria la detención en un pequeño pueblo de Alsalsias, cerca de las fronteras de Suiza y Alemania, de un adolescente de tan solo 14 años, por sospechas de preparar una acción terrorista en nombre del Estado Islámico. Es una situación muy seria, subrayó Darmanin, antes de insistir en que la amenaza islamista es muy fuerte. Y hay que recordar que desde el año 2017, el primer mandato del presidente francés, Emmanuel Macron, las fuerzas del orden desbarataron 41 proyectos de atentados. Su perfil había hecho saltar las alertas desde hacía días y la Fiscalía Nacional Antiterroristas abrió una investigación preliminar con la que se le va a tratar de confirmar que estaba preparando una acción violenta y sobre todo, terminar cuál era su objetivo. En los registros que se llevaron a cabo tras su detención, se encontraron, lógicamente, innumerables artefactos artesanales. ¡Gracias!